Cuando desprestí, te van a seguir, te van a seguir a cuando desprestí. Como han pasado los años, ah, qué bonito cantar. Ya decía yo. ¿Quién está la carrera? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero, que nos vimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Una, dos, tres, sí. Una, dos, tres, sí. Una, dos, tres, sí. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero, que en secreto murmuramos Nada nos va a separar, como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido